¡Sobremesa con Lulú Medina! 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 La verdad es que la arquitectura de ustedes es muy bonita. Les gusta el arte. Eso a mí me atrapa mucho. Sí, sí. Yo estaba viendo aquí, en mi hija, estaba viendo el arte y me encantó. Es que está padre. Sí, sí. No te presumo, pero ahí atrás hay un reloj que es de... De hecho, está bien padre porque es de Picard. Fue el relojero de Napoleón. ¡Wow! entonces está bien padre y obviamente todo el mundo ha de creer que es una baratija lo cual es una ventaja y hay gente que no sabe, bueno mejor mejor lo dejamos así pero la verdad está bien padre pues que gusto tenerte aquí la verdad es que siempre nosotros disfrutamos mucho este tipo de reunión, es una reunión en donde es de amigos en donde tenemos la oportunidad de conversar y pues gracias, gracias por regalarnos este tiempo justo estaba el chef Jorge antes que es amigo también y bueno me gustó la charla muchas gracias gracias Marcelino pues bienvenido a Sobremesa con Lulú Medina y para qué decir a ver platícanos qué haces bueno soy chef en un restaurante argentino que estamos aquí en Ciudad de México se llama puedo decir el nombre La Cabrera que estamos ahí en Plaza Antara es un restaurante que nació en el 2001 en Argentina de la mano de su chef Alma Mater y creador Gastón Ribeira y bueno hoy podemos decir que es un restaurante que está plantando la bandera argentina en las grandes ciudades del mundo hoy está en Paraguay en Perú, en Bolivia, en Chile, en Manila Filipina, en Bogotá aquí en Ciudad de México feliz de estar yo yo vine por tres meses y bueno aquí ya hace siete años que estoy aquí esa es la historia porque venía a hacer una suplencia que se iba el chef ejecutivo y director que estaba aquí y yo vine por tres meses hasta que buscamos y la verdad que México me atrapó México atrapa enamora 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 México enamora esa es una gran ventaja la verdad que la alegría, la felicidad, su gente tan linda la verdad que tan cálida tenemos, creo que en algunas cosas nos parecemos somos latinos somos latinos y la verdad que me atrapó me atrapó todo, todo todo me encantó también sus ciudades mágicas es decir, la ciudad de México también tiene su encanto increíble siempre está, siempre está feliz más allá del tránsito no que ese es otro tema pero después es una ciudad feliz fíjate que me da mucho gusto y me da mucho gusto que ahorita que estabas haciendo referencia a la cabrera realmente yo me quedé pensando que el concepto que tienen ustedes con las lilas con la caballeriza que son restaurantes de carne la verdad que cuando yo los conocí te estoy hablando de los 90 y algo es que también son muy buenos son muy buenos son muchos buenos en Buenos Aires puedo decir que la cabrera es sí, es bueno pero también hay otros más tenés la caballeriza tenés Don Julio tenés la brigada pobre Luis Fervor el Elena en el Four Seasons es decir, hay muchos de lo que es, por así decir restaurantes de carne gourmet que estandarizamos y después la carne en la Argentina es el tema del asado es algo, un ritual ya llega a ser un nivel algo de nivel religioso para nosotros la verdad pero te voy a decir que mucha gente piensa que asar carne es la cosa más fácil y eso no es cierto sí tiene su complejidad sí, por supuesto la calidad de la carne tiene mucho que ver el sabor que tiene la carne una carne no sabe igual si la compro yo en Coahuila que si la compro yo en Chihuahua o si yo la sí me explicó sí, sí, sí todo tiene que ver un conjunto hay una serie los sabores son totalmente diferentes ¿no? yo tomo clases con una persona que no es cierto pero a mí me gustan los temas de gourmet y hay una hay canales hoy de cocina y me gusta verlos y sí veo que hay mucha complejidad para lo que es hacer un asado y mucha gente piensa que no, pones la carne al fuego y ya sé no, no esto por eso te digo es un tema de ritual es un tema de ritual o sea no es si yo cuando hacemos un asado en la familia o algo yo estoy en la parrilla yo me quedo ahí cuidando mi carne que todo bien el fuego si todo está bien la copita de vino que tiene que estar siempre acompañando decir es un tema es un ritual es decir hace unos años fue Ferradria Argentina y bueno fue varias veces pero en una le hicieron una nota y él dijo el tema del asado y la carne argentina es un tema religioso pero además es cierto es decir como lo escuchaba Jorge el respeto como decía y es verdad el respeto al animal el respeto de no sé voy a decir así Diego Dios Alá el universo como quieran llamarlo nos pone ahí la comida para nosotros y también hay que cuidarla es decir nosotros el tema del ganado por eso muchos años fue conocido como un país agrícolo ganadero el granero del mundo se lo llama Argentina y es un cuidado especial el cuidado con mucho cariño es el con mucho cariño es decir hay que a todo lo que uno hace hay que ponerle cariño a todo lo que uno hace le tiene uno que poner pasión pasión o sea pasión y cariño o sea no puede ser así pues la verdad es que seguimos en sobremesa con Lulú Medina y estamos cerrando el primer segmento que se nos fue rapidísimo o sea no inventes pues muchas gracias ahorita regresamos nuevamente con Marcelino muchas gracias un gusto seguimos en sobremesa con Lulú Medina la verdad es que estamos platicando muy a gusto y Marcelino trae a la mesa algo que dice que efectivamente en la Argentina también hay guisos o sea también hay una cultura gastronómica que finalmente va más allá de solamente carne ¿cierto? si es decir tenemos en el norte argentino como te contaba la cultura inca que estuvo mucho tiempo y ahí es zona de guisados también en toda en toda la Argentina los guisos de lenteja los guisos de mondongo como decíamos acá pancita estofados el puchero el típico puchero que antes en las verdulerías que había en la Argentina te regalaban la verdurita para el puchero ahora ya no te regalan más nada o ibas a la carnicería y te regalaba los huesos o el caracú para decirlo era una comida por así decirlo humilde pero muy sabrosa y muy nutritiva si fíjate yo me acuerdo a mí me mandaban comprar a la carnicería te pedían que compraras era carne de res en donde finalmente te daban la maciza pero también te daban los huesos el hueso de tu etano el chamorro nosotros lo cortamos al revés ustedes lo cortan así nosotros lo cortamos así y entonces nos daban el hueso del tu etano que para nosotros era una delicia que todo lo comemos todo lo comemos con tortilla entonces le vaciabas el tu etano y le ponías la salsa verde porque si no no es comida para nosotros y nos lo comíamos la Argentina tenés ya después la inmigración tan importante italiana y española que ya tenés un mix cuando vas a un restaurante argentino vas a poder comerte una pasta una milanesa una cazuela un bife también vas a tener un lomo al champiñón es decir tenés una cocina muy rica muy fusionada muy rica muy rica muy fusionada tienes toda la razón lo que pasa es que Argentina siempre ha sido la fusión de muchas culturas de hecho también tuvieron una migración muy alta de alemanes en la segunda guerra mundial como digo como todos y las fantasías de que si habrá se haya ido quien si hay una linda película que se llama Wakanda y ahí se las recomiendo habla un poquito de esa historia y esa mística pero también como todo en esa época se peleaban entre Estados Unidos y Rusia de llevarse los grandes científicos pero bueno apareció un país allá en el sur que también inmigró muchos alemanes muchos alemanes mucha cultura alemana japoneses también es decir hay un mix tenés armenios turcos judíos es decir hay una es un no sé la Argentina lo dice en su preámbulo un libre un país libre para todo el mundo y bueno sí pero es un país sumamente grande y esa es una gran ventaja no sé cuántos millones de habitantes tenga ahorita Argentina poquitos 46 la comparación de aquí que son los 130 120 120 bueno llegan a los 130 que ya uno más ya no importa o sea pero realmente pero la extensión territorial nuestra es mucho más chica que la de ustedes y obviamente los espacios para ustedes son muy grandes por eso la megalomanía se las aceptamos a ustedes o sea no bueno pero pero fíjate que está muy es muy interesante cómo cómo haces la migración hacia México ¿no? venir por tres meses y quedarte acá y dices qué maravilla o sea y ahorita ya tienes siete años sí 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 a veces es difícil el desarraigo ¿no? porque a veces la gente piensa uy qué fácil se fue o por ahí se fue de la Argentina en un momento de la crisis y todo pero bueno uno hay momentos que que no sé si decir sufrir pero sí añora o por ahí extraña a los amigos o algo pero bueno ya se crearon los aviones en un par de horas están en San Argentina y eso es lo que da en un par de horas no estás en Argentina en un par de horas en un par de horas estamos en Argentina un par de horas no pero nueve horas estamos en Argentina pero no feliz de estar aquí la verdad se dio la oportunidad y bueno ya siete años aquí conduciendo la cabrera en Plaza Antara y feliz feliz de de esta pasión de de dar de comer a la gente es decir en cada platillo a mí me pregunta la gente cuando voy voy a las mesas no solo son son amigos son clientes son invitados al restaurante y a veces a mí me gusta pasar por las mesas yo no solo soy el chef o el director y soy el anfitrión a mí me gusta saber cómo está la gente si está feliz y cuando te transmiten una felicidad así me dicen no como hacen la verdad ponemos mucho amor es decir tengo un lindo equipo de trabajo que hacemos todo un engranaje como si fuese un reloj que no falla y todo sale sale lindo sale con amor la verdad mucho amor fíjate que tocaste un tema muy interesante y te voy a decir que esa parte donde el chef entrega un platillo mucha gente piensa que es algo muy simple o que simplemente es constitudinario como que se convierte en algo normal y no es así cuando hay un chef atrás cuando hay ese amor esa responsabilidad por los alimentos finalmente tú lo que estás entregando es una parte tuya o sea en cada una parte se va entregando y yo siempre he pensado que la comida une que la comida hace distingos que la comida te da la oportunidad de entregarle amor a los que tú tienes junto a ti no en mi caso en mi casa en la casa tuya y estoy siendo educada o sea en la casa con mi familia cuando yo hago esto yo lo hago para darles algo de mí o sea es como para consentirlos como sea un puchero me gusta mucho hacer nosotros le llamamos asado a algo que es un estofado para los franceses sería un estofado para mí es un asado y que además se hace tan sencillo porque la verdad es que a veces las cosas no tienen que ser tan elaboradas sino a veces la parte sencilla entrega mucho más ¿no? yo digo entonces está muy padre porque dices eso de que pases a cada una de las mesas para ver cómo están qué les gusta qué no les gusta para recoger la buena vibra ¿no? sí yo creo que es lo que te va nutriendo como chef para mí lo más lindo es decir yo más allá que sea chef a mí es el anfitrión es como cuando está como lo dijiste vos recién en tu casa abrir la puerta y recibir a los invitados ¿y qué haces? trata de dar lo mejor para que estén feliz para que la pasen bonito y eso es la realidad para mí el restaurante a mí es como el teatro hay una cierta hora que abrís el telón y empieza la función y es divertirse es decir uno se tiene que divertir con lo que hace y la verdad que yo me divierto mucho me divierto con mi gente con mis colaboradores nos reímos disfrutamos y después marca la hora las 12 y dije bueno ahora máxima concentración mirá vos ahí siempre y tenemos platos en la cabrera que la gente escribe los clientes escriben como un agradecimiento para que quede un rastro de ellos en el restaurante y se ve que en un momento de esas charlas yo digo máxima concentración y un cliente pide un plato porque ve los platos atentos al chef máxima concentración pero bueno pero divertirse siempre es divertirse y la verdad que hacemos un lindo equipo la verdad que me divierto mucho con mis colaboradores ya es una familia ya es una familia porque creo que en un restaurante no son empleados sino ya somos familia porque hoy el ritmo del mundo te lleva también a poder contagiarte un poco y saber qué le pasa porque a veces no todos los días son de 10 puntos a veces pasa que alguien y yo como ya los conozco digo hoy sí que te pasa algo te sentís bien y bueno y siempre hay hay familia atrás de nuestra familia y pueden pasar cosas pero la verdad que lo principal es divertirse divertirse la verdad es que sí ahorita yo me quedé pensando que seguramente cuando tienes a la gente trabajando contigo pues obviamente hay veces hay días buenos hay días malos y hay días regulares pero el oído chef siempre está presente ¿no? oído chef que dices no bueno o por ahí ya se acostumbran a mis palabras vamos vamos dale dale entonces bueno a veces me divierto mucho porque los escucho que me imitan y la verdad que me divierto pero ese dale es muy característico de ustedes o sea realmente dale vamos ahorramos palabras o sea sí yo me acuerdo que al principio cuando me decían me decían dale 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 que o sea dale que o sea porque hay veces hay que reconocer que hablamos mal es decir hablamos muy imperativo los argentinos como un poquito los españoles dale vamos y claro por ahí no existe muchas gracias o por favor es decir digo en Buenos Aires capital ¿no? que es complicado complicado y la verdad que a mí eso me adapté muy bien y me di cuenta que a veces se hablaba mal y que además un gracias siempre es muy agradecido por todo el mundo ¿no? sí o un por favor muchas gracias ya la hicieron ¿cuál es tu plato insignia? uy lo que es para mí si te tengo que decir mi sabor la milanesa para mí la milanesa o una buena tira de asado y un buen puré un buen puré de papa eso es para mí ¿telufado? no 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 con una buena rica mantequilla y ahí estamos bien eso es lo que me gusta a mí pero después si tenemos que decir el plato insignia en la cabrera es el bife de chorizo como le dicen aquí en Nueva York ese es el plato insignia que la verdad es muy conocido cuando uno va a Argentina el turista ¿qué pide? el bife de chorizo entonces ese es nuestro plato insignia en la cabrera te voy a caer un día en la cabrera yo soy clienta de otro restaurante de carnes si ya te escuché ya escuché ya escuché ya me levanto y me voy me voy ya escuché mira que estoy atento escuché dije no acá me voy pero bueno está bien y te voy a decir yo dije y somos y somos yo soy yo soy de carne no soy tanto de carne sino que mi gente mi marido mis hijas son más de carne y entonces para nosotros de hecho nosotros le decimos la fonda al que escuchaste ¿dónde vas a comer en la fonda? o sea nosotros somos ir a la fonda bueno por acá no solo tenemos la cabrera en todo el mundo donde estamos tenemos nuestra menú está exactamente igual pero nos adaptamos y nos tropicalizamos un poquito tenemos un pulpo a la parrilla camarones a la parrilla salmón a la parrilla guachinango así que si no come guachinango a la sal no nosotros directamente lo hacemos al asador y queda muy rico pues ya iré pues estamos cerrando Sobremesa con Lulú Medina estamos terminando este segmento que tú bueno hablas demasiado o sea ya vamos ya vamos terminando pero seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y regresamos con Marcelino Marcelino Castro pues seguimos con Marcelino Castro que además yo no sé si Castro sea un apellido muy normal dentro de lo que viene siendo Argentina pero tengo una amiga muy querida que se apellida que se llama Inés Castro no es tan común es decir en la Argentina lo que vas a ver común es por ahí apellidos italianos y españoles López Rodríguez Maggio Maggio sí Laborato que era mi abuela Laborato y después bueno somos Alonso Castro pero la parte padre es para nuestro teleauditorio es que mucha gente siempre pide el apellido materno y el apellido materno en Argentina no se pone o sea realmente no en la identificación no se pone hace mucho tiempo sí se utilizaba en los años hasta los años 60 se usaba pero después ya se dejó no sé si es para ahorrar que nosotros queremos ahorrar creo que para ahorrar es críndo pero si gastan mucho son bien gastalones no inventes no creo que ahorren mucho pero bueno pero efectivamente y fíjate Inés es Inés ella ella está casada también con un argentino ella está casada con con Ricardo Maggio y se apellida Inés Castro que hay una Inés Castro en en ¿cómo se llama? en Portugal y hay una historia muy interesante de Inés Castro entonces dije mira qué bonito Portugal que además vale la pena también visitar sí sí ya tengo ganas también pues conocerlo conocerlo sí 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 yo trato de conocer las ciudades me gusta correr soy también aparte de correr mi hobby es correr soy maratonista y entonces hacemos viajes que tienen que ver con maratones el año pasado corrimos el maratón de Buenos Aires y después nos fuimos a hacer el tour este año en abril fui a correr el maratón de París y después a comer y a tomar y bueno siempre hago las vacaciones tienen que estar alrededor de una de una maratón ¿tienes familia? sí sí bueno mi papá ya no está pero tengo mi mamá que vive en Argentina mis hermanos tres hermanos dos hermanos María Fernanda y Fabián y después tengo dos hijos Iñaki Valentín y Mercedes Eva y no podía faltar un Iñaki sí esa fue una disyuntiva porque le íbamos a poner Ignacio pero le gustó más el nombre vasco Iñaki pero igual nuestra familia es gallega de Vigo de Vigo y Pontevedra ah mira de Vigo de ahí es tan bonito Vigo sí porque además es un puerto muy particular sí no conozco es mi no hay que ir y tengo mi familia hay que ir además está en toda la parte vasca precisamente y después mi abuela laborato de Calabria así que imagínate los llegos y calabreses se juntaron bueno salí yo ¿qué va a ser? algo no iba a salir algo mal tenía que salir algo bueno salió ¿no? todo el tema todo el tema de la ascendencia para ustedes sí es muy importante yo me acuerdo que decían los argentinos que eran eran italianos viviendo en América ¿no? bueno digan ahí sale lo sencillito ahí le sale lo sencillito bueno como una frase dijo nuestro presidente una vez que dijo unas cosas pero bueno a ver suelta suelta y hubo una gran crítica mundial y sobre todo de Latinoamérica porque decía que los argentinos veníamos en barco que los que los mexicanos venían de los indios y no sé qué había dicho de los brasileños pero hizo toda la mala interpretación quiso decir que los argentinos veníamos que ya no teníamos por ahí una cultura directa indígenas o una cultura antigua que veníamos ya la población que había casi todos somos descendientes europeos eso quiso decir pero dijo barbaridades pero bueno siempre están ustedes encontrados con los con los brasileños así que una mancha más al tigre no pasa nada pero una mancha más ya no pasa nada ya en vez de ser tigre ya somos panteras no pero la verdad es que son culturas realmente muy interesantes yo siempre les he reconocido a los argentinos ese manejo intelectual que tienen de manera permanente tienen un volumen de ventas en libros impresionante la gente lee mucho la gente tiene esa formación es algo que nosotros como México tenemos que impulsar en México no tenemos la cultura de la lectura no la formación con estos últimos tiempos también no digo que no lo tenemos lo tenemos pero con toda la tecnología y todo lo que pasa a veces se va perdiendo yo tengo mi novia mi pareja es también chef es mexicana hidalguense y cuando fuimos el año pasado a Argentina fuimos a una de las bueno fue elegida alguna vez la mejor librería del mundo la librería Ateneo en la avenida Santa Fe y claro yo también hacía mucho que no iba pero la verdad que también me quedé impresionado de la cantidad de gente que había la cantidad de gente comprando libros leyendo libros había un café que estaba ahora la verdad que me me impresionó me impresionó que todavía seguíamos con eso quizás no había tanta gente como otras veces pero y hay librerías tenés tres o cuatro librerías en una calle vas a ver la avenida Santa Fe en la 8 de julio también en la 9 de julio 9 de julio mira ya hasta le va que un día o es decir vas a ver librerías por todos lados vas a ir a la avenida corriente y están las librerías que venden también lo usado y ves gente ahí también eso es una parte muy interesante y también yo creo que tu cultura algo que también tenemos que impulsar y que tenemos que resaltar es el tema todo el tema del psicoanálisis una corriente muy fuerte en psicoanálisis con respecto a lo que viene siendo México o lo que vienen siendo otros países hay que entendernos a nosotros por eso hay más y somos muy difíciles si somos algo no ni cómo te ayudo pero pero realmente sí o sea de veras yo tuve una maestra que que era una linda y que era la maestra Marciori Hilda Marciori y vino a México y uno de los temas ella era psicoanalista y una mujer íntegra cálida pero sobre todo una mujer de verdad con un conocimiento una sabiduría que tú dices es como para sentir respeto por ella entonces es algo que de veras hay que reconocer porque algo que tenemos que trabajar mucho sobre todo para las culturas latinoamericanas es seguir impulsando el tema de formación y el tema cultural el tema de veras de conocimiento hay gente que no sabe ni quiénes son los impresionistas hay personas o sea dices no puede ser no puede ser que no sepamos no puede ser que que dejemos sobre la mesa lo que nos ha formado porque además la cultura impulsa la cultura te da una visibilidad diferente y una visión diferente y aparte que aquí en México tiene una cultura tan son muy ricos yo creo que para mí de América es el país más rico y no lo puedo comparar con Europa porque por ahí tienen otras historias anteriores los griegos los fenicios los celtas pero aquí en México es increíble es decir yo creo que de los países junto con Perú donde ha quedado la cultura aquí latente latente rica nosotros somos muy ricos la verdad es que México tiene la gran fortuna de ser un país que con esa pues se vuelve se vuelve sincrético cuando finalmente se junta la cultura indígena con la cultura y esa esa parte donde hay donde se unen finalmente y salimos nosotros con muchas cosas los mexicanos tenemos yo creo que hemos en algún momento escribió escribió un psicólogo acerca de cómo cómo se hacía esta parte y cómo impactaba de manera muy importante en lo que somos en lo que nos en esa en esa esa forma tan particular que de cultura que somos ¿no? y creo que algo que por ejemplo hay que resaltar mucho de la cultura argentina es precisamente que se han mantenido con esa muy claros o sea hay una claridez tanto de pensamiento como formativo en donde se ve la gran diferencia nosotros en esa mezcla a veces perdemos en unas y ganamos en otras ¿no? y a veces renegamos de nuestra ascendencia cuando realmente deberíamos de amar profundamente profundamente lo que somos porque gracias precisamente a ese match es lo que nos va a permitir ser lo que somos ¿no? en Argentina desde chico estudiamos lo que es la cultura azteca maya si mirá yo desde chico amé siempre la cultura azteca es decir acá tengo mis tatuajes ya veo es decir el guerrero aquí tengo el calendario acá el Quetzalcó es decir porque siempre me gustó la cultura y bueno es decir en pandemia si me ocurrió hacerme los tatuajes dije ¿qué tatuaje? no esto el día que el día que queda no sé si ya lo leíste hay un libro muy interesante que se llama Corazón de Copil y es cuando precisamente porque tienes a Quetzalcóatl y tienes a Huitzilopochtli que finalmente son nuestros dioses y está bien interesante porque al final es precisamente cuando tiene hay la ruptura con la Coyuzáusclé ¿no? que termina que termina desmembrándola entonces está bien interesante ojalá lo puedas leer Lo voy a leer Corazón de Copil vale la pena aparte aquí tienen lugares yo digo de energía es decir vas a la virgencita de Guadalupe es decir ahí es más allá yo siempre digo tengo amigos judíos católicos libaneses digo por favor vayan vayan porque ahí es un punto de energía igual que las pirámides o la no sé si le dicen pirámides no me acuerdo bien pero si estoy bien diciendo bien las cosas pero ahí también es un punto de energía increíble si si está bien son pirámides estás hablando de la pirámide del sol de la luna estás hablando de Teotihuacán tuve la oportunidad de subir ahora ya no se puede subir más pero tuve la oportunidad y la verdad que es un centro de energía hermoso la verdad es que somos muy afortunados México es muy afortunado y es muy afortunado porque cobija bien a los migrantes y es muy afortunado porque ustedes también vienen a ayudarnos a mejorar nuestra cultura o sea no porque nuestra cultura necesite pero si porque esa unión y esa fusión nos permite recrear una cultura totalmente diferente es compartir es compartir claro es esto es como hablábamos del asado antes es hablar como del asado claro pues estamos en sobremesa con Lulú Medina vamos al siguiente corte de verdad que ha sido una delicia Marcelino no te estoy dejando hablar ojalá platica tú más así ya no me gasto yo gracias seguimos en sobremesa con Lulú Medina prácticamente la verdad es que esto de prácticamente es una muy buena muletilla pero la verdad es que lo estamos disfrutando igual fuera de de cámaras entonces ha valido la pena Marcelino la verdad es que en casa no me dejan hablar entonces bueno aquí te dejo aquí yo te dejo no aquí tú tienes la batuta no hay tema adelante y platicamos acerca de toda la riqueza que tiene México y mira viendo hacia tenemos un libro que dice terceros de los palacios reales de Nueva España y la verdad es que somos muy ricos nosotros o sea cuando tú vas a la ciudad de México y caminas por todo el centro de la ciudad el de Iturbide el castillo el Alcázar de Chapultepec el castillo de Chapultepec que es hermoso cuando vas hacia seguramente te ha tocado caminar en donde hoy en 5 de mayo donde está precioso el que fue el palacio de Iturbide que es hermosísimo es uno de los palacios más hermosos que tenemos que está enfrente de lo que viene siendo Bellas Artes o sea Bellas Artes es hermoso y cuando caminas sobre Venustiano Carranza o cuando vas sobre Madero o sea vas viendo y dices que maravilla somos tan ricos y terminas con la joya de la corona que viene siendo el hotel el hotel que está prácticamente frente de la ahorita se me olvidó el nombre el gran hotel el que está enfrente en el Zócalo en el Zócalo que es donde es hermoso ¿estás de acuerdo? sí, sí la verdad es que yo cada vez bueno como te digo corro y a veces planeo mi entrenamiento para terminar en el Zócalo o terminar en la visita de Guadalupe y paro y miro la belleza bueno las películas que han grabado también aquí y decir la gente 007 ese fue todo un hit y la cultura que está latente con todas nuestras tradiciones México que es de verdad y hace ratito platicaba me decía Marcelino la gran ventaja que tiene México es que somos el cuerno de la abundancia y efectivamente México es el cuerno de la abundancia tenemos riqueza gastronómica tenemos riqueza cultural tenemos riqueza en cuanto a la gente tenemos gente maravillosa maravillosa cálida que yo de a poquito estoy conociendo ¿qué partes de nuestro país conoces? ya he conocido San Luis Potosí Chapa Oaxaca bueno Acapulco si vos me decís he ido a Cancún a Tulum pero Acapulco es Acapulco claro Acapulco es Acapulco me encantó a mí me sé cómo que te guste más que tú no sé me encanta esa bahía iluminada esa bahía sí claro la bahía es extraordinaria la que viene que te quiere masajear sí claro la que te hace las trencitas le digo no 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 la verdad que yo digo cada ciudad tiene su magia también de Pozotlán Hidalgo donde es mi novia Hidalgo es muy bonito es hermoso Hidalgo es muy bonito hay una parte ahí nació el fútbol aquí no no cómo no sí sí Pachuca bueno Pachuca Pachuca o sea pero además te voy a decir que como siempre digo tengo la fortuna de sacarlo a colación no podría irme sin esa el estado de Hidalgo pertenece al estado de México claro entonces por supuesto que el estado de México estaba compuesto por Hidalgo por Guerrero y por Morelos o sea el estado de México nada más que Juárez hizo su chistosada y entonces nos dividió no el estado de México también es enorme no no pero podría haber sido más o sea podría ser más quiere dominar el mundo no 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 o sea estás hablando del mejor estado que tiene este país o sea es un estado este estado es el estado más rico que tenemos sí claro o sea a ver dónde están dónde están te gustaron las pirámides ¿cierto? ¿dónde están? en el estado de México ¿dónde está Valle de Bravo? en el estado de México Valle de Bravo también es hermoso o sea cuando tú ves la gastronomía la gastronomía mexiquense no es la naturaleza la naturaleza todo la gente o sea nada más Otomi también es el estado de México ¿no? Otomi nosotros somos Otomi es que tú fuiste al centro cultural Otomi están a 3.400 de altura fui a entrenar ahí casi me muero está alto pues sí ¿qué te digo? yo sí he subido ahí pero como yo fumo no pasa nada pero además te voy a decir todas las nosotros tenemos Mazahuas y tenemos Otomis o sea la cultura Mazahuas y Otomis de hecho está este 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 pues tapete es un tapete hecho en Temuaya está hecho a mano ajá y tenemos el árbol de la vida que es el árbol de la vida que se da de la cultura mexiquense que se da al mundo o sea hoy ya muchos muchos estados tienen tienen árboles de la vida pero realmente el origen surge aquí los rebozos pues hoy están en Santa María del Río en San Luis Potosí cuando realmente el rebozo de Bolita es creado en un en un municipio de nosotros que es Tenancinco ay sí o sea a ver presúmeme y verás ya salí ya salí más de Argentina que tú no la verdad es que no 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 mi estado este verdad o sea tenemos la gran fortuna de ser un estado muy padre pero venimos a platicar de ti y no a que te presuma yo de mi estado la verdad es que prácticamente estamos a nada de cerrar el programa y para mí es un gusto el que nos hables acerca de esa migración que tú haces hacia México porque tenemos la gran fortuna de tener muchos migrantes en México y los migrantes van aportando cultura van aportando trabajo van aportando talento o sea los migrantes mucha gente dice hoy es que no al contrario abrir las puertas de nuestro país a gente talentosa a gente que suma siempre serán bienvenidos entonces tenerte aquí es una delicia no entonces yo ya me siento parte la verdad que ya ya te nacionalizaste no estamos en eso bueno primero me voy a casar así que el año que viene nos vamos a casar pues tienes que casarte antes del 24 para que ya votes del 24 de no 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 va a ser el año que viene en abril así que bueno puede ser no me presiones yo siempre digo no yo no soporto que me presiones entonces yo creo que tú estás igual no me presiones justo ayer estaba con un amigo argentino que ya hace mucho tiempo que está acá y ya se nacionalizó justo ayer se nacionalizó y me decía que en una de las pruebas parte que te hacen un examen te hacen cantar el himno nacional le digo bien ¿y este lo sabes? yo todavía no me lo voy aprendiendo porque cuando voy a corro las carreras o las maratones o lo que sea siempre está el himno nacional y yo la verdad siempre respeto me saco mi gorrita lo que sea y trato de aprendermelo es cuestión de ponérmelo en práctica y ya me lo aprendo pues ya apréndetelo porque si no no vas a pasar y además seguramente también ya promoviste tu otra nacionalidad la italiana ¿no? perdón la española española sí sí ya es así hace rato no digo pero eso es por herencia no hay que hacer examen ni nada pues la verdad es que es un gusto tenerte aquí trabajar el haber tenido la oportunidad de que estés trabajando en todo el tema del restaurante el ver tu visión el entender que los migrantes aman también a nuestro país el que esto es a lo que debemos de subrayar mucho y que debemos de ponderar que bien vale la pena la suma porque al final del día impacta de manera positiva por supuesto a nuestro país por supuesto a nuestra cultura y por supuesto que siempre que vengan a sumar siempre la gente será bienvenida México es un país muy cálido México es un país que somos muy generosos y a veces creo que somos mucho hacia la gente que viene entonces qué bueno que tengamos la fortuna de que estés acá con nosotros y que dices que hablas mucho pero no es cierto yo creo que yo te he quitado la palabra y me siento ya hasta apenada no mucho pero algo así pero bueno está padre yo estoy feliz pues muchísimas gracias pues prácticamente estamos cerrando no sé si te gustaría comentar algo más de tu empresa de ti de todo esto no quería comentar algo que me quedó pensando en lo que decía Jorge que para todos siempre cuando tengan algún objetivo que se motiven que se motiven lo primero para mí que es motivación yo te cuento si me ves ahora pero yo pesaba casi 140 kilos y un día decidí que quería estar bien que quería estar mejor y bueno me puse un chip también fue era empresario en la Argentina tenía mis restaurantes pero a veces hay que volver a empezar es decir por ahí hay que empezar sobre el mismo camino errores o pónganle fracasos yo no lo veo como fracasos sino como aprendizaje y estar motivado siempre 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 hay una hay algo que nos motiva no sé la sonrisa de mamá un hijo de un amigo es decir hay algo que siempre nos da energía para salir adelante que no bajemos los brazos nunca fíjate que es muy cierto yo creo que creo lo mismo que tú creo que yo prefiero perder que ganar a mí me ha formado más lo que pierdo que cuando gano cuando las cosas son buenas simplemente las ves sin sabor no no lo sabes valorar y creo que somos muy afortunados de tener la fortuna de caernos para podernos levantar sí abrir los ojos a la mañana abrir el sol y decir gracias Dios estoy bien estoy bien estoy viva pues ha sido un gusto de verdad yo feliz de haber estado aquí en el estado así que bueno en el estado más bonito el mejor estado que puedes estar pues muchísimas gracias de verdad que un gusto y me siento sumamente honrada de tenerte aquí de verdad que sí bueno vamos a tener que hacer el programa otro bloque más ya está Jorge paseándose de allá para acá y de aquí para allá corten a este argentino corten a este argentino ni trajo choripa ni todavía no o sea neta ni me entiendo estaba mirando la parrilla que estaban afuera me hubiesen avisado con tiempo y preparamos te hubiera dicho muchas gracias pues prácticamente estamos cerrando de verdad un gusto tenerte aquí seguimos en sobremesa con Lulú Medina y no dejen de ver este programa que la verdad lo van a disfrutar yo lo disfruté gracias Marcelino muchas gracias gracias